¿Qué pasará con las horas imaginándote a mi lado? ¿Será que existen realidades en las que si funcionamos Si el reloj sigue girando, la noche sigue esperando Estoy aquí, escuchando música en mi cuarto Y no puedo, y no puedo olvidarte Estoy imaginando, imaginando, imaginándote No ha sido fácil para ti, pues tampoco para mí Me pediste a la mitad, pero todo te lo di No importa, yo estoy bien, mejor háblame de ti He visto tus historias y pareces muy feliz Sí, sí, fue mi actor, lo acepto Dar el cien por ciento, quedar incompleto Pero a la mierda ya no quiero tu amor Solo te escribí porque extraño tu calor ¡No, no, no! ¡Muja! Tres